La tri necesita el apoyo del público en las gradas para el partido ante Brasil. Nuestra tricolor se juega gran parte de la clasificación al Mundial de Qatar y el aliento de nuestra gente es vital para conseguirlo, tal cual como lo hicimos para el Mundial de Corea y Japón 2002, donde fue nuestra primera cita mundialista. En esta semana, la FEV enviará un oficio al COE Nacional para la autorización del público en el Estadio Rodrigo Paz. Los otros países de Sudamérica ya definieron el aforo para sus partidos en la fecha 15. Chile vs. Argentina en el Estadio Zorros del Desierto de Calama se jugará con el 70% de aforo. Colombia-Perú en el Estadio Metropolitano de Barranquilla con el 75%. Paraguay vs. Uruguay en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción con el 50% de aforo. En la fecha 16, Argentina vs. Colombia. Estadio Mario Alberto Kempe de Córdoba, el 100% de aforo. Brasil vs. Paraguay en el Estadio Minerao de Belo Horizonte, el 100% de aforo. Bolivia vs. Chile en el Estadio Hernando Siles de La Paz con el 50% de aforo. Perú-Ecuador en el Estadio Nacional de Lima el 30% y Uruguay vs. Venezuela en el Estadio Centenario de Montevideo con el 100% de aforo. Sin duda. Sin duda que el público es un factor que aquí juega muchísimo. Y si uno revisa hoy, todos los 10 países a excepción de Ecuador ya han confirmado que hay público. Inclusive Perú revocó la decisión que antes tenía y hoy va a jugar con público frente a Ecuador. Así que espero y confío que el COE sea, digamos que coherente. Hay más de un evento en los cuales hay público como en todos los transportes públicos, en todos esos espacios. Y acá estamos en un espacio abierto, no debería haber problema. Espero que para ese momento también las cosas hayan mejorado a nivel de estadísticas, en exámenes y enfermedades y casos positivos. Pero más allá de eso, lo que confío es que haya el aporte. Porque, a ver, lo que no es correcto es pensar que un partido de fútbol es un evento de esparcimiento. Es una actividad económica. Hay gente, familias y muchísimas que viven alrededor del fútbol. Los jugadores, los cuerpos técnicos, las personas que venden, todo eso está en relación a esto. Y cada centavo que se genera en este tipo de partidos termina en un partido para nuestra juventud. Y es dinero que si no se lo pone allí, a lo mejor estamos viendo chicos que se pierden en la droga o en la delincuencia. No se puede mirar al fútbol como una actividad que puede ser simplemente suprimida en cuanto a sus ingresos. Hay un mundo entero y una sociedad y un impacto social que no se debe dejar de lado. Y a eso apelamos. La FEF ya ha demostrado ante el COE Nacional que el protocolo que ha ejecutado en anteriores partidos de la TRI han dado un excelente resultado. Nuestra clasificación a Qatar debe tener el apoyo de nuestra hinchada, como estuvo presente en el 2002 y 2006. El apoyo será vital en las gradas del Estadio Rodrigo Paz. El apoyo será vital en las gradas del Estadio Rodrigo Paz.